Alguna vez en un video pasado, paseando por lugares de aquí de Cuernavaca, pues me encontré con terrenos del centro que están o estaban abandonados y no había nada. Ahora me encuentro con otro lugarcito que tiene progreso aquí en Cuernavaca, más locales comerciales, pero se ve que la gente está ya invirtiendo, soltando el dinerito para probar suerte en el mundo de los negocios. Eso yo creo que es un buen símbolo de que la gente está un poquito más contenta con lo que está pasando ahora, con la nueva esperanza que nos está trayendo la nueva presidente, el nuevo gobierno, lo que sea, pero pues ya están soltando el billete, ya están invirtiendo en cosas nuevas.